Mis últimos siete años. Una historia real. Cuando comenzó el año 2011 no podía prever lo que iba a ocurrir. Quizás solo en lo referente al empleo parecía previsible. A principios del mes de enero fui despedida de mi empleo después de soportar un móvil de un año y medio. Aguanté no sé cómo. El desprecio, el ninguneo y la falta de humanidad de compañeros y jefes. Fueron días muy difíciles de llevar y ver lo indigno del ser humano. El mundo se me vino abajo. Ese empleo era mi mayor fuente de ingresos. Pues mis clases de pintura no me daban para tanto. Cuando me fui, pasé por delante de mi jefe y él agachó la cabeza. No tuvo el valor de mirarme a la cara. No podía hacer otra cosa al haberse comportado como miserable. Al día siguiente, con la carta de despido en la mano, les di las gracias por haberme liberado. Ese día, cuando recogí mi finiquito, sentí, en esos momentos, una paz y una tranquilidad increíbles. Ahí comprendí cómo iba a ser mi vida. A partir de ahora, algo nuevo se abría ante mí. Tenía tiempo. Nunca supieron el favor que me hacían. Fui despedida el 11-1-11. Fue premonitorio. Sin embargo, todo podía empeorar. A finales del mes de febrero, mi madre de repente enfermó. Y a partir de ese momento, todo cambió para mí. Mi madre estaba tan mal que pasó por varias operaciones en muy poco tiempo. Estuvo en coma más de un mes. Y ahí pude ver el poder de Dios en todas las cosas de la vida. En todo lo que ocurre. La suerte de mi madre parecía acabada. Una peritonitis terciaria estaba acabando con su vida. No nos decían nada a la familia directamente, pero ninguno de los médicos que la trataba daba nada por su vida. Una vida que se mantenía con decenas de cables y máquinas. Su vientre estaba abierto y no podían cerrarlo. No había suficiente tejido corporal para rehacerlo. Y fue irremediable la inducción al coma. Hasta que ocurriera lo que Dios quisiera. Nuestro padre nos pidió ayuda, la noticia le descolocó y estaba perdido. Fue todo muy rápido. Tanto mi hermana como yo no dudamos en cerrar nuestras casas y destinar todo nuestro tiempo a la recuperación de nuestra madre. Fueron meses de dedicación absoluta. Solo teníamos nuestras manos, un poco de sabiduría adquirida con los años y con toda la ayuda divina que pudimos pedir nos pusimos a su disposición. Disponíamos tan solo de media hora por la mañana y otra media por la tarde para poder verla. Estaba constantemente en reanimación, pues casi a diario entraba a quirófano. Nunca había empleado mejor esa media hora de mi vida. Tocándola constantemente en diferentes puntos del cuerpo, hablándole al oído, diciéndole una y otra vez lo fuerte que era, y que podía salir de donde estaba, pasábamos todo ese tiempo. Le decíamos, Háblale a tus células mamá. Diles que trabajen para que hagan carnita. Que hagan carnita mamá, que hagan carnita. Tú puedes. Ellos no saben con quién están tratando. Has salido de otras. Ahora también puedes. Cada día, mañana y tarde, durante más de un mes, y aunque a veces no era nada fácil, sin desfallecer ocupábamos esa media hora. En aquel momento desconocía que también podía pedir esa energía al universo, y alguna vez se me hizo muy difícil mantenerme de pie por falta de ella. Después de unos días observando a los médicos que nos daban el parte diario de su evolución y ver que no nos contaban todo con palabras, decidimos que una hacía las preguntas y la otra observaba los gestos y lo que con ellos nos comunicaban. Fue sorprendente. Llegamos a tantas conclusiones que, al final, nuestra decisión de continuar con nuestro tratamiento era lo mejor que podíamos hacer. Sabíamos, por otras vías, que preparaban de un momento a otro darnos la mala noticia. Nosotras sabíamos que no. Que esa noticia no era la misma que el cielo nos revelaba cada día. Por mi parte, el estado emocional en el que vivía era como estar en una meditación permanente. Noche y día. Me acostaba a dormir y descansaba, pero era como vivir un sueño constante. Era sorprendente lo que me revelaban las noches de sueño consciente cada día de los que pasé a su cuidado. Las horas y horas en el hospital en espera de noticias eran interminables, pero increíblemente reveladoras. Un conjunto de inesperadas imágenes subconscientes se iban apareciendo ante mí comunicándome lo que sucedía. Cada vez que la llevaban a quirófano de nuevo, siete seres con forma de ángel aparecían alrededor de su cama. Y veía cómo la operaban. Sabía, no sé cómo, cuando alguno de ellos batía la sala repetidamente con nerviosismo que algo estaba pasando. Lo que luego nos revelaban los médicos en el parte diario eran los problemas que habían surgido durante la operación. Caray, cómo era posible. Ya sabía que había habido un problema. Era increíble. Nosotras seguíamos a lo nuestro. Seguíamos hablándole continuamente. Seguíamos tocándole y dándole calor. Pues su cuerpo, en verdad, no estaba vivo. La frialdad de él era difícil quitársela. Seguíamos diciéndole, haz carnita mamá, haz carnita. Y la carnita fue creciendo y creciendo por las paredes de su interior. Y poco a poco pudieron ir cerrándole su vientre. Día a día se fue haciendo más fuerte. Y cuando menos lo esperaba en ella, fue respondiendo lentamente a los tratamientos médicos. Y ahí seguíamos. Y seguíamos cada día hasta que, después de 22 días en coma inducido, decidieron quitarle el respirador artificial que tenía en la garganta. Y respiró por ella misma. Todavía tardó varios días en reaccionar y despertar definitivamente. Al principio no nos conocía, especialmente a mí. No recordaba nada de nuestros días previos cuando todo empezó. Donde estábamos solos mi padre y yo en el hospital. Estaba feliz. Sonreía todo el tiempo. Parecía distinta, como si no le hubiese pasado nada. No le daba importancia a nada. No le dolía nada. Más tarde nos contaría dónde estuvo. ¿A quién vio? Y que un hombre alto, muy alto, vestido de blanco y con un cinturón azul, la sacó de aquel enorme pasillo por donde caminaba con un montón de gente como ella. Y la trajo de vuelta, cogida de la mano. Poco a poco fue recuperando las fuerzas. Y una vez en planta decidimos recuperar nuestras vidas. Habían pasado más de dos meses. Estuvo hasta finales de junio en el hospital. Le quedó una pequeña lesión de la que se recuperó. Y he de decir que también de las infinitas enfermedades de las que había padecido hasta el momento. Su curación fue espectacular. Y volvió a hacer una vida mejor que la que había tenido hasta la fecha. La que cambió fui yo. Mi vida no volvió a ser igual desde aquel entonces. Nunca más. Aquella experiencia marcó totalmente los años posteriores y la vida que hoy llevo. Fue el principio de un nuevo concepto de vida para mí. Después de todo esto descubrí con gran sorpresa e ingenuidad la pérdida del miedo. Lo notaba muchísimo en el cuerpo desde siempre. Pero ahora era una sensación que desconocía. Siempre había vivido con él. Formaba tanto parte de mí que la sensación de no tenerlo me hacía sentir muy extraña. Ese verano, sin saber ni cómo ni por qué, mi pintura y mi forma de pintar cambió. Llevaba casi 30 años enseñando las técnicas de pintura más antigua. No sé cómo dejé que mi mano se moviera sola delante de un papel y comenzó para mí lo que sería un nuevo concepto desconocido hasta ahora. Descubrí la abstracción. Soy pintora y durante todos los años que llevaba en la profesión me había inclinado por la pintura clásica, en lo que era maestra. Lo abstracto no pasaba ni por mi imaginación. Mi mente no era abstracta, con lo cual eso no tenía cabida en mi vida. Más tarde entendí lo que mis pinturas me irían revelando. Todo cambió para mí, absolutamente toda mi vida cambió. A partir de ese verano empecé a pintar de otra manera. Y unos meses más tarde, lo que habían sido bocetos se convirtieron en obras de arte. Cuando comenzó el siguiente curso, en octubre de ese mismo año, mis clases se llenaron de alumnos. Estaba sorprendida e inmensamente feliz. Después de todo lo ocurrido, ya estaba empezando a visualizar mis deseos. Todo comenzó a hacerse realidad. Y ese año, el año que siguió a todo esto, fue inmensamente productivo. Tengo que confesar que después de unas cuantas dudas, puse en marcha mi nuevo proyecto de pintura abstracta. Y todo llegaba a mí como por arte de magia, como si ya estuviera esperándome. Y así era. En verano del 2012, una galería de arte de Nueva York se puso en contacto conmigo. Nunca supe cómo me habían encontrado. Le interesaba muchísimo conocer mi obra y me ofrecieron una exposición y una representación por más de un año. En marzo de 2014, estaba exponiendo en Nueva York. Y allí estaba yo, como una artista internacional. Realmente fue increíble. Disfruté muchísimo de ese momento. Ahí, no sé cómo, empecé a valorarme. Nunca podré dar las gracias por todo aquello. Desde ese día, no he dejado de aprender y de agradecer todo lo que me ofrece la vida. Mi madre estuvo al borde de la muerte para que yo despertara de una vez por todas. Creo que todo lo que la vida nos ofrece son lecciones o bendiciones. Y todas ellas son para mejorar cada día. Hoy, y después de esta maravillosa experiencia personal, aunque no soy una experta con el mayor amor del mundo, imparto talleres de superación personal con colores y música. Que no es más que lo que yo vivo cada día con mi labor de pintora y maestra. Desde entonces, he cambiado mi manera de ver a los demás. Tengan la forma que tengan. Hoy, mi vida es como debe ser. Hago lo que amo. Gracias al universo por darme todo lo que necesito para vivir. Como vemos, a veces una situación crítica, aunque parezca insalvable, nos trae las mayores alegrías y fuerza interior para continuar cuando a lo que creemos todo está perdido. Confiemos en que hay algo más que no podemos ver con los ojos del cuerpo, pero sí con los del alma. Miremos más allá. Lo esencial es invisible a los ojos. Si te gustó esta historia y tienes algo que contar y quieres que lo haga por ti, poniéndole voz a una parte de tu vida, déjame tu comentario y ponte en contacto conmigo. Cuéntame qué te pasó. Es un acto liberador y sanador contar lo que vivimos. Te espero. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.